Y hola gente, soy AstreaGamer en un nuevo vídeo del tag del gamer. Y bueno chicos, hoy vamos a hacer dicho tag y para no hacerlo solo y estar hablando solo a mi micro durante un buen rato me he traído aquí a un crack, a un gran amigo mío que se presente. Hola, soy Sergio Kiki, a mí me ya le conocéis, me imagino por algún vídeo, pero bueno, estamos aquí y vamos a hacer el tag juntos. Aunque hace mucho que no le veo por mi canal. Bueno, Kiki, por si no conocéis a este buen hombre, os dejaré el link en la descripción de su canal para que conozcáis un poco su trabajo. Hace gameplays de... bueno, vas a empezar con Counter, creo recordar. Voy a empezar con Counter ahora, tengo unos cuantos contajes hechos y todo eso, pero bueno. Estoy un poco como AFK. Y tiene cosas de FIFA y de COD por ahí también bastante chulas, yo recomiendo verlo, hay que dar spam. Y bueno, pues si te parece, empezamos con unas buenas preguntas, ¿no? Vamos para allá. Venga, venga. ¿A qué edad empezaste a jugar videojuegos? Pues... ¿Qué te respondes primero, tú, no? Yo, venga, respondo yo primero. Pues yo empecé a jugar... Hombre, primera vez que jugué probablemente fuese a los tres años, jugar al Gran Turismo con mi padre o algo así en la PS2, Gran Turismo 3. Sí, yo creo que fue... debió de ser a los tres años. Pues yo creo que más o menos, me da tres, cuatro años. Yo nunca he sido una persona muy de Play, ha sido más de Nintendo y eso, y creo que empecé con un juego de Nintendo. Ahora mismo no sé si fue en Mario, no sé, pero vamos, empecé sobre los tres, cuatro años más o menos. ¿Cuál fue tu primera consola? Pues en mi caso, consola en la que jugara yo, yo empecé jugando en mi PS2, que todavía la tengo por ahí, cogiendo polvo. Aunque de vez en cuando la uso y todo, esto es increíble. Pero primera mía mía que tuve fue una PSP, la PSP de 3000. Que anda que no le habré echado yo horas a eso y que se las sigo echando hoy en día. Pues en mi caso, yo, ya lo he dicho antes, soy muy de Nintendo, creo que empecé, si no me equivoco, con la... Bueno, empecé, si no me equivoco, con las Game Boy, la Color y luego la Advance, creo que eran las dos con las que empecé. Y luego, ya que me acuerde mejor, creo que fue con la Nintendo 64, con el Mario 64 y todo eso. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? A ver, yo, comprarme yo con mi dinero, estilo de querer el videojuego e ir y comprarlo yo, yo creo que debió ser... El Lego Star Wars, la trilogía original de la PSP, debió ser. Que se, fui a buscarlo yo y lo estuve buscando por un montón de sitios, porque el Invisimas lo estuve buscando, pero al final me lo encontraron mis padres por ahí y me lo trajeron. Pero sí, debió ser el Lego Star Wars de Original Trilogy de la PSP, un juegazo. Sí, la verdad, bastante bueno. Y en mi caso, yo creo que fue el Super Mario Galaxy 2, la verdad, que fue un juego que fue criticado al principio más que nada porque... Incluso por mí. Sí, y todo eso. O sea, bueno, a ver, salió el anterior, salió Super Mario Galaxy y se criticó ya esa y en el 2, pues, más o menos pasó lo mismo. Pero yo creo que fue el primero que me compré, si no me equivoco, y me gustó bastante, fue que engañaron. Yo creo que es el que más me gustó de Mario. Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Bueno, a ver, aquí, como Kiki y yo ya somos peceros, sobre todo yo. Yo soy un poco más con Play, pero sí que juego bastante a PC. A ver, recordemos, solo consola. A ver, yo sería muy fácil tirar de nostalgia y decir que la PS2, porque, bueno, a ver, es la consola más vendida del mundo, lo será por algo. Pero probablemente la PS2 es más por nostalgia que otra cosa, así que o la PS2 o la PS4. Porque la PS4 tiene, pues, todos los juegos nuevos y tal y, hombre, siempre molaría más. Aunque, sí, PS2 o PS4. Cualquiera de las dos me valdría. Yo, la verdad, voy por los mismos tiros. A ver, yo tendría o nostalgia o actualidad. Nostalgia, más que nada, por los recuerdos y todo, que sería probablemente la Game Boy Advance o la Nintendo 64, una de las dos. Y, pero yo creo que la verdad, por más que nada la actualidad y cómo funcionan todas las videoconsolas ahora, me quedaría con Play 4 porque tiene bastante más avance que el resto. ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Pues, bueno, yo, a ver, voy a entrar a Steam. Yo igual, no sé lo mismo. Y, bueno, pues, a ver, hombre, Ark, que lo juego, lo voy a decir por lo de alfabético, porque están así en Steam. Pues, Ark, probablemente esté jugándolo mucho hoy en día. Assetto Corsa, que bueno, que es un simulador, pero bueno, también lo cuento. El F1 2017, que por el hype y tal le estoy dando caña al modo carrera, al modo trayectoria. Grand Theft Auto V, porque simplemente me encanta. Y ahora, pues, obviamente Minecraft, porque es de mis juegos favoritos. Y poco más de cuando en cuando juego Rocket League, Paladins, Counter Strike con estos y poco más, la verdad. Ah, y Standard & Deep y Strand & Deep. Pues, a ver, yo juego tres cosas diferentes. Suelo jugar poco, muy poco suelo jugar a la Nintendo 3DS, que la tengo, pero suelo jugar muy poco. Pero más que nada, por nostalgia, suelo jugar al Pokémon, o yo que sea, a Princess Ricton, o algún juego de estos. A las más de activos que me gustan bastante. Luego, de Play 4 sí que juego bastante. Suelo jugar al Call of Duty, ya sea Black Ops 3, sea Atos Warfare, Infinite Warfare, cual sea. FIFA igual. Y algún juego como Historia, como Uncharted. O sea, juego bastante. Y luego ya empecé, que estoy un poco más familiarizándome ahora. Juego bastante al Counter Strike, que la verdad, bastante, bastante. Y hago un juego más de, bueno, Counter Strike, el Payday. Suelo jugar bastante el gobierno del Poker. Y más que nada, cuando estamos con bastante gente hablando, pues, suelo jugar Paladins. Así que yo creo que son esos los juegos. Conmigo, además, si me haces carry. Sí. En realidad te lo hago yo a ti, pero bueno. No, 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 eh. Bueno, tú con Kinesia reventas y yo con Kinesia. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? Bueno, a ver. Aquí sería... Yo creo que algún Jakandakster Ratchet y Clank 3, probablemente. Probablemente sea Ratchet y Clank 3. No por otra cosa, sino porque lo jugué muy de pequeño. Y... Y... Y fue sangre, sudor y lágrimas para pasarme ese juego. Me acuerdo que en el nivel de la jungla me quedé pasado un montón de tiempo. Me quedé parado un montón de tiempo. No voy a mencionar otro juego que creo que mencionaremos... Que creo que mencionaremos tú y yo más adelante. Pero... Sí. Pero sí. Eh... Probablemente sea Ratchet y Clank 3, de la PS2. A ver. ¿Que me haya costado más terminar? Uf. Es que yo no sé ahora mismo cuál me ha costado más. Es que yo sinceramente soy de... No debe haber costado, sino que... A ver, pues a lo mejor alguno me ha costado más que otro. Pero yo soy el típico que... O sea, tú dices... Llego hasta aquí, no juego más. No, no, yo llego. No, no me piro el juego hasta que no haya pasado el nivel. Y hasta que no haya pasado el siguiente, no me piro. Entonces... Me gusta bastante pensar en cuál me ha costado más terminar. Sinceramente, por duración, Profesor Layton. Algún Profesor Layton que la verdad es que me gusta pasar unos completos. O sea, completísimos. Y yo creo que sí, probablemente haya sido algún Profesor Layton. Más que alguna de modo historia o acción o algo así. ¿Qué videojuego no os le he grado terminar? ¿Y por qué? Yo, a ver... Yo aquí voy a decir dos. Voy a decir el Lego Star Wars 3. Que el de Clone Wars. Que no me lo acabé simplemente porque... No es que no lo lograse. Sino es que me pareció horripilante. Comparado con el de Original Trilogy. Y con el de la saga completa. Uy, que demoro. Cuidado. En directo. Y con el buenísimo The Force Awakens que sacaron. Pues ese porque no lo soportaba. Pero si fuese de no lograr pasármelo... Creo que tú estarás también pensando en este. Pero el Bob Esponja la película. Y esto... Esto tiene una historia. Esto tiene una historia que es de que nosotros... Yo no tenía Memory Card en la PS2. Y entonces nosotros teníamos que hacernos el juego entero de maratón por la tarde. Y que tendríamos siete años. Algo así. Sí, siete, seis. De volver de montar en bici y ponernos a... Y ponernos con el juego. E intentar acabárnoslo y nunca conseguirlo. Yo me acuerdo que la vez que más llegamos fue al circuito este... Que hay como por unas montañas con el coche hamburguesa y algo raro. Y que conseguimos a Patricio al máximo. Es verdad. Y eso era la mayor chetada de este mundo. Yo creo que metes a Patricio al máximo. Al Paladins y revienta. Sí, eso. Da igual. Ocupa tú en el mapa y así. Vamos, te llamamos aquí todas las rondas. Y eso. Yo ya he dicho eso. Ahora, te toca. Vale, pues. Yo también no había pensado la verdad en el Bob Esponja. Pero para cambiar más que nada. Esto es uno que me costó. Me costó más que nada. La razón es gracias a por qué. O sea, es el Star Wars de la Wii. ¿Vale? De la Wii. Y si no me equivoco. Me costó muchísimo terminarlo. Pero esto es que no hayas logrado terminar. No sé si lo terminó o no. Creo que no. Porque había una misión que era para tres mandos. Para tres mandos. Y tú tenías dos. Lo podías pasar con una persona pero era casi imposible. Y yo estaba jugando con dos mandos de la Wii a la vez. Uno en cada mano. Con el chuk. Y no sé ni cómo coño lo estaba haciendo. Y no podía pasarlo. O sea, con dos mandos jugando a la vez. Y no podía. Y yo creo que. Si no me equivoco. Creo que eso no lo pasé. Al final creo que es el único juego. Creo que sí. Que es el único juego que no me llega a pasar nunca. Más que nada. Porque no jugamos tres en mi casa a la Wii. Solo juego a yo. Algún día tendremos que ir entre unos cuantos a pasárnoslo. Por favor. ¿Qué videojuegos al que más veces has jugado? Pues yo al que más veces haya jugado supongo que será Minecraft. Por la de horas que le eché de 2012 hasta hoy en día. Sobre todo 2012, 2013, 2014, 2015. Que fue prácticamente lo único que jugaba. Junto con algún otro juego de coches. Pero fue prácticamente lo único que jugaba. Supongo que habré jugado más veces a Minecraft que a esos juegos. Pero igual el Invisimals de la PSP, las tribus perdidas, también le eché muchísimo tiempo. Tengo que mirar en la PSP las horas que he jugado. Pero sí, probablemente sea Minecraft o el Invisimals de la PSP o algún otro de la PSP al que me viciasen en su momento. Vale, pues a ver, al que más veces he jugado. Tengo dudas. Primero, el Smash Bros, el Brawl de la Wii, el de peleas. Que le eché mucho tiempo, pero no creo que le eché tanto como los dos siguientes. Primero, que soy fan completo Pokémon. Vale, o sea, sé que mucha gente es... No, tío, Pokémon ya se ha pasado. Invisimals. O Digimon. Yo soy de Pokémon de toda la vida. A ver, no he echado tantas horas a un juego por sí, porque le creo que le he echado... Al Diamante le eché 1.400 horas. Sí, pero entre los juegos nos vale. Pero yo la saga completa mínimo, yo creo que le podré 5.000, 6.000 horas para conseguir todos los signes y todas estas cosas que había. Garantizo. Y si no, pues no sé cuál más, la verdad. Profesor Litton por todos los extra levels que había. Realmente, de esos tres, yo creo que me quedé con los dos últimos. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Bueno, pregunta súper clásica, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Uf, pues yo... A ver. Yo hoy en día no tengo un gran videojuego favorito. Yo tengo, bueno, tengo juegos que me gustan muchísimo, obviamente. Todos los que he mencionado antes, que estoy jugando en Steam y tal. Pero, bueno, supongo que porque le he dedicado muchísimo más y porque me parece un juego con una calidad increíble, aunque mucha gente diga lo contrario. Para mí igual, sí, diría Minecraft es mi juego favorito. Y si tuviese que tirar de nostalgia, Gran Turismo 3 o Need for Speed Shift de la PSP. Pero de eso os hablo luego, en otra pregunta. Así que, ahí lo dejo. Sí, probablemente Minecraft. Yo videojuego favorito, a ver, yo videojuego favorito, ya he dicho dos, ¿vale? Los dos que... Tengo un top 3, ¿vale? Que no, en plan, no hay uno que sea mejor que otro. Los tres me parecen iguales. Pokémon Profesor Layton y este que no lo he nombrado y creo que muy poca gente lo conoce. Que es Phonix Wright e Isatonic, que va de un abogado y todo eso. No voy a contar la historia. Si alguien lo conoce, pues que lo juegue. La verdad es que es un pínetero juegazo, como una historia brutal. Y es una saga eso, de 6, 7, 8 juegos seguidos. Y la verdad es que yo creo que ese es el juego que más me ha gustado de todos. Desde Nintendo. O sea, mis 10 espacios a juego. ¿Cuál es tu juego favorito de la infancia? Bueno, esta pregunta no estaba originalmente en el tag, pero la he añadido yo porque me parece una pregunta muy buena. Así que... Yo voy a decir que Need for Speed Shift. Y... Y Lego Star Wars. Entre esos dos son mis juegos de la infancia. Need for Speed Shift, porque fue la de lo primero que me conseguí pasar entero. Yo solo, que me acuerdo que Dios, los Race Kings y todas estas cosas. Cómo me costó pasármelo. Me acuerdo de estar con el Bugatti Beiro en las últimas carreras. Traijardeando como un loco. Que hoy en día es muy fácil. Pero por entonces yo no jugaba nada bien. Y eso, o Lego Star Wars. Que fue... Que me acuerdo de jugarlo con Sete en la Wii. Y madre mía. Ese juego era de volver a casa y decir... Volver los viernes de la piscina y decir... Venga, va. A jugar. Sí, que es verdad. Buah. Pues ahora mismo... Es que tengo dudas. ¿Cómo es la pregunta exactamente? ¿Cuál es tu juego de la infancia favorito? El juego de tu infancia. O sea, es que es infancia. Es que claro. Hay uno que me gusta mucho ahora. Que viene ya desde hace tiempo. Pero... De infancia a infancia por eso. Mario Kart. Mario Kart sería uno seguro. O sea, segurísimo porque he hecho muchas más horas. Pero para cambiar un poco... O sea, ya he dicho Nintendo y todo eso. Pero voy a retroceder a la Game Boy. Y diría el Pokémon Oro de la Game Boy. Que ese la verdad es que me marcó mucho. Más que nada para empezar a ver Pokémon y jugar Pokémon. Pokémon Oro con... Sí, yo creo que ese sería sin duda. Con juego. Seguro. ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Bueno, yo aquí voy a ser breve. A ver. Voy a ser breve porque he jugado... No hay menos de terror. Podría decir Minecraft porque Minecraft es un juego de terror. Todos lo sabemos. Y si no, que alguien se juegue los corazones de Herobrine o Herobrine's Mansion. Pero... Voy a decir Slenderman. Porque yo Slenderman... Igual hoy en día lo juego y no me asusta. Pero yo por entonces cuando lo jugué un poco... Sí que me tenía bastante cagadete. Y me gustaba. Sobre todo por el personaje que era simple. Pero... Pero molaba. Y eso. Slenderman. Vale. Pues... En mi caso ya la verdad es que no he jugado muchos juegos de por sí de terror. Pero bueno. Más que nada. Uno que no me asustó mucho fue el Five Nights at Frase. La verdad que es un juego que mucha gente decía... Se acojonó un poco los jumpscares que pegaban. Que no sé si ya se lo he jugado alguna vez. Creo que no. Yo no he jugado Five Nights. Pues eso. Pero la verdad. Si me tuviera que quedar con uno que no fuera ese gavar. Porque tampoco me gustó mucho. Sería... O... Bueno. Tres más bien. Oudlass. Que sí que lo he jugado. Que me gustó bastante. Y si no. El Resident Evil. El primero que ese era... O el Silent Hill. Uno de esos dos. Mira. Me acabo en la cabeza. El... ¿Cómo se llama tío? El tío este enorme con el traje este. Slenderman. Sí. Slenderman sí que lo he jugado bastante. Y yo creo que alguno de esos cuatro. Pues no sé. Es que tampoco tengo un favorito. Porque no me gusta mucho jugar a juegos de Thor. Pero sí que los he jugado. Yo diría que sería alguno de esos. ¿Cuál es tu saga favorita? Bueno yo aquí... A ver. Para no decir... Hombre. Sería muy fácil decir Lego Star Wars. Pero Star Wars es prácticamente una saga. Entonces... Una saga de pelis. Así que no voy a decir Lego Star Wars. Aunque ahí está. Pues yo diría... Pues no sé. La saga Ratchet & Clank. Sí. La saga Ratchet & Clank. Es mi gran saga. Sobre todo Ratchet. Es que es tan cute. Es tan... No sé. Es tan mono. Es tan adorable Ratchet. Vale. Pues... Saga... A ver. Es que ya... Es que... Lo siento. Pero sí. Soy gamer de Nintendo. O sea... Pokémon. O sea... Ya está. No hay un juego que haya hecho más horas. Al que haya disfrutado más jugando. Que haya visto cómo ha producido más desde pequeñito hasta ahora. O sea... Sin duda yo creo que sería Pokémon mi saga favorita. Ah. Y yo menciono honorífica para Invisimals. También. Saga Invisimals. Sí. Top 3 personajes masculinos. Tu top 3 personal. Buah. Mi top 3. Me viene a la cabeza Nathan Drake. Uncharted. Joel de Last of Us. Ajá. Y... Y ahora mismo. ¿Quién más? Chum chum chum. Es que... A ver. Ya lo he dicho. Phoenix Wright. Por el carácter de... Del propio personaje. La verdad que no... Mucha gente lo conocerá. Pero vamos. Le recomiendo muchísimo. Si le gustan los juegos de pensar y... Y de abogados. Phoenix Wright. La verdad. Creo que es el personaje que más me gusta de todos masculino. Pues yo... Mmm... Voy a... Obviamente Nathan Drake. Tiene que estar. Es todo un icono. Respecto a personajes en videojuegos. Eh... Ratchet. De mis queridos Ratchet y Clank. Me parece un personaje de la leche. Es un tío... Es un personaje súper guay. Y aunque no termine de ser un personaje... Mmm... Voy a decir Erobrine de Minecraft. Y... Simplemente porque... A ver. No ha sido nunca un personaje oficial. O por lo menos nunca ha estado confirmado que existía. Ojalá existiese. A mí me encantaría que existiese. Y fuese como un modo de juego o algo. Pero... Todo lo que se creó alrededor. Todo el halo de misterio. De creepypasta. Que se creó alrededor. De algo tan... No sé. Tan... Tan friendly. Tan mono como es Minecraft. Que se crease así algo creepypasta. Me gustó mucho. Así que... Voy a decir a Erobrine. Sí, a ver. Me parece correcto. Top 3 de personajes femeninos. A ver. Yo... Personajes femeninos. Pues... Hombre. Lara. Creo que estaremos de acuerdo los dos. Sí. O sea. Eso no tenía dudas. Y de ahí yo es que tampoco... Como no he jugado muchísimos juegos de modo historia. Precisamente. Pues diría... La chica del Porsche 911. Del Need for Speed Shift. Que no sé por qué. Pero me caía... Pero me caía horriblemente mal. Y... Y eso. Y... Y me... Pero como personaje me gustó. Y... A ver. Estoy pensando. Estoy pensando. Hum... Tú ve respondiendo si quieres. Mientras yo pienso. Vale. Yo... A ver. Tengo dos claros. Vale. Primero de todo. Lara Croft. Como lo he dicho antes ayer. Porque vamos. El juego es la leche. No sé. Me parece increíble. Luego. Es que... A ver. The Last of Us es un juego que me encantó bastante. La dupla de Joel y Ellie me pareció brutal. Por lo que también me quedaría con Ellie. Y... Tengo dos ahora. Vale. Uno de todos. Que este... Tenía dudas. Y nunca me salió el nombre. Y he buscado ahora mismo en el Super Smash Bros. Y es Samus Zero. Y Zero. La verdad que... Nunca he jugado el propio juego. Pero sí que en el... El Super Smash Bros. Le jugaba bastante con Samus Zero y Zero. Y yo creo que sería ese personaje. Y no sé si Kirby... Kirby no sé si es chico o chica. Yo no me lo pregunto. Creo que... Es que no estoy seguro. Entonces... Siempre tengo la duda. Como nunca he jugado a la saga, pues no lo sé. Pues a mí, a ver. Me has dado la idea. Y... Y yo creo que voy a poner a Ellie. Y ya está. La de Last of Us. Que también... Que me pareció muy cute. Cuando... Cuando la vi en los Let's Plays. Y... Y eso. Pero como evoluciona al final, tío. Es que... Es un cambio. Que lo flipas. Yo creo que sí. ¿No? Sí. A ver. ¿Cuál es tu villano de videojuego favorito? A ver. Eh... Yo... Voy... Estoy entre dos. La otra vez... Porque es la segunda vez que grabamos este tag. Por si no lo sabéis. La otra... Tuvimos un pequeño fail. Y la otra vez dije... Ryo Watanabe. De... Need for Speed Shift. Pero como no termina de ser un villano. Voy a decir... No me acuerdo si era... Blarg. Blarg. El de Ratchet y Clank 3. Que sé que me flipo muchísimo con... Con eso. Pero... Pero me gusta como villano de videojuego. Y también... Eh... Eh... Gradius. Que es... Así se llama el malo de los videojuegos de la saga de Gradius. Eh... También me gusta mucho simplemente por... Pues por lo poderoso que es y por cómo te revienta. Y tú eres solo una navecita y tienes que pelearte contra todo él. Así que mola. Vale. Pues... Buah... Es que ahora mismo no sé. Eh... Vale a ver. Si tuviera que quedarme con uno... Sé que no es en plan acción ni nada de esto. Uh-huh. Pero me quedaría... Con... La familia Layton. No voy a hacer spoilers. No. No hay spoilers. Familia Layton. Ya está. Dos palabras. Familia Layton. Vale, vale. ¡Pum! Tiene que jugar a la saga y se habrá todo. Si no, te comes de marrón. Pasamos de pregunta, pues. Si pudieses vivir en un videojuego, ¿cuál sería? A ver. Hombre, yo elegiría... Hombre, sería muy fácil elegir el de tu videojuego favorito. Pero si tu videojuego favorito es The Walking Dead... El juego favorito es The Last of Us. Sí, o The Walking Dead y te acabas zombificado. Pues... O Mass Effect, por ejemplo, que te acabarías explotando, seguramente. Hombre, yo diría... Probablemente... Me gustaría... Hombre, Minecraft estaría muy bien, solo por hacer el tonto. Y GTA, hombre, tendrías todas las comunidades... Todas las comodidades modernas, tal... O Need for Speed, probablemente. Con toda la cultura de coches ahí, de carreras, callejeras y tal. Moral. Molaría mucho. Pues en mi caso... A ver. Es que tengo dos, ¿vale? Soy muy freaky, ¿vale? Soy muy freaky. Uno sería Pokémon, claramente. Es que lo siento, me repito mucho. Pero es que Pokémon para mí es... Es clave. Y... Sin duda, a mí me gusta mucho el deporte. Uno de los juegos que más he jugado en mi vida ha sido Inazuma Eleven. Y por qué no pensar, imagínate... Que eres un personaje de Inazuma Eleven y ya haces saltacos ahí increíbles. Y haces tiros dando tres volteretas ahí y haces un gozo de cosas. A mí me molaría alguno de esos dos. Más que nada por el tiempo que los he echado y la verdad me molaría mucho estar en algún juego de esos dos. ¿Cuál es tu videojuego basado en una película o libro favorito? A ver. ¿Videojuego basado en una película o un libro? Hombre, no cuenta como película. Pero el código Lyoko Quest for Infinity a mí me gusta mucho. Lo he jugado muy poquito, pero me está gustando. Me ha gustado lo que he jugado. Y si no... Pues... Los Star Wars Battlefront viejos de PS2. De hecho tengo uno ahí. Tengo el disquete de uno ahí que le tengo que devolver todavía a Sainz. Así que un saludo. Y... Y sí, pues probablemente uno de esos. Uno de los Battlefront viejos o código Lyoko Quest for Infinity. Bueno, pues... A mí se me venía a la cabeza tal cual porque más que nada la peli se hizo a través del juego. Que sería Lara Croft con la película. Pues eso con Anchina, Jolie, con todos estos personajes la verdad. Yo creo que sería esa. Porque no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno más. Porque desde leer yo nunca he sido mucho para engañarnos. Me gustaba de pequeño, pero... Me cansé de pronto. Así que yo creo que sí. Y película es lo único que se me ocurre acá mismo en Lara Croft. ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo y a ti, no? Vale, normalmente la gente... Cuando he visto otros tags... La gente en esta pregunta dice... Madre mía, ¿y qué respondo yo ahora? Si me gustan todos... Pues yo tengo una lista, pero... Podría estar 20 minutos nombrando juegos... Que le gustan a todo el mundo y que a mí no. ¿Por dónde empiezo? League of Legends. Call of Duty. Los FIFA no los voy a decir porque me lo paso bien jugándolos. Y bueno, COD es que no me termina de convencer los saltitos. A mí me gusta Black Ops 2. Ahora que vuelve World War 2, la verdad... ¿Vuelvemos a... ¿Qué es en el suelo? O sea, ¿qué? Podría molar, sí. ¿Más juegos? A mí los Super Mario no me han convencido nunca. No me han convencido nunca. ¡Ay, mi corazón! Sobre todo, además... Esto te va a doler el Galaxy. No, el Galaxy lo entiendo porque mucha gente lo critico. Pero a mí me gusta mucho. ¿Por dónde más puedo tirar? Porque es que hay por todos lados. No sé. Yo creo que lo voy a dejar ahí para que no me hagáis demasiado hate. Para que no me mate a mí tampoco. Exacto, para que nadie me haga hate. Pero lo dejo ahí. League of Legends yo creo que es así el juego más masivo y a que me das gente gusta y que a mí nunca me ha gustado League of Legends. Pues... A mí la verdad es que no sé. Ah, y Battlefield. Ah, sí. Vale, vale. Mira, algo que voy a decir. A mí hay mucha gente que le gusta Battlefield y a mí no me gusta tanto. O sea, porque... O sea, empecé con Call of Duty y Battlefield que es un mundo más abierto. Con muchas más cosas, tanques y todo eso. A mí no me gusta mucho. A lo mejor a muchas veces le gusta, pero a mí no. Y yo creo que también me quedaría con LoL. Porque empecé a jugar LoL y dije... No. No. No me gustaba mucho la dinámica, cómo se movía el juego. Yo creo que serían esos dos. Puede ser así League of Legends. Pasé todo mucho por haberme medio copiado, pero es que yo he jugado muchos juegos diferentes. ¿Qué género es el que más te gusta y el que menos? A ver, a mí... Gustarme más... A ver... Sandbox o conducción. Uno de los dos es mi favorito. Probablemente si tuviese que jugar solo un género de juegos... No lo sé. Probablemente... No sé. Sandbox es más variedad, así que ambos me gusta igual jugarlos. Pero si solo pudiese jugar uno, jugaría Sandbox porque me da más variedad y los juegos son más variados. Porque al fin y al cabo, entre jugar F1 2016 y Forza 6, pues son coches al fin y al cabo. Y hasta yo puedo... Y hasta yo, que fijaos que soy fan, os digo que se podría hacer repetitivo. Así que sí, me quedo con Sandbox como favorito. Y como el género que menos me gusta... Terror, obviamente. Terror. Terror, nunca me ha llamado. Nunca me ha llamado el pegarme sustos por el puro gusto de pegarme sustos. Lo más que sí. Nunca me ha gustado. Vale. En mi caso, a ver, género que más me gusta, sobre todo de... Géneros en plan de... Es que no sé cómo se dice ahora mismo. Pensar, vamos. Tanto de acción como de... Eso, estrategia. Estrategia. Y que no me gusten, mira. Mucha gente le gusta los juegos de música en plan Guitar Hero... Hero. Bueno, esa. Hero. Guitar Hero. Hombre, si has jugado Michael Jackson de Experience, se te quita totalmente el... Vale, lo siento. No soy una persona que le guste mucho bailar y todo eso. Lo siento porque ya están. No, mi corazón. Perdón. O sea, al igual que él me ha dañado a mí, yo lo siento, pero tengo que dañarlo un poco. Porque a mí nunca me ha gustado mucho eso de hacer bailecitos y esas cosas. Me gusta más bailar en privado. Así que los de música y los de... Y ahora que lo pienso, uno más. Los Mario Party. Soy fan de Mario, pero los Mario Party estos de ir de casillas en casillas y todo eso. Lo siento. A mí sí me gustaban. Me molan, pero no sé, tampoco... Es de lo que menos me gusta. ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar un juego? Pues yo, a ver... Primero, a que haya recibido críticas positivas. Siempre es importante que un juego haya recibido críticas positivas. Y siempre que me lo recomiende al... Y si es posible que me lo recomiende a algún amigo que sepa que comparte mis gustos. Porque yo tengo un... Porque a mí, por ejemplo, me han recomendado... Me recomendaron en su momento CSGO cuando yo todavía estaba... Eh, me lo compro, no me lo compro. No me lo recomendó Kiki, me lo recomendaron más personas. Y yo hasta que no empezaron a jugar más gente, tal... Nunca me llamo, porque... Tal. Así que... Y también que me llame la atención los gráficos. Porque, por ejemplo, Rocket League... Es que simplemente, aunque pierda, me pone super happy jugarlo. Porque tiene unos gráficos tan llamativos. No son realistas, son llamativos. Y a mí eso me gusta mucho. Vale. Pues en mi caso yo voy a ir a un caso absolutamente contrario. Ah, y el precio, obviamente. Porque 60 pavos por pocos juegos los pienso pagar. La verdad. Yo también, yo creo que el precio es algo que entre pocos se va a ir reduciendo. Porque los juegos no tienen que costar ese dinero, a mi parecer. Pero bueno, eso es un debate. Ya, 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 ya se me traje ese debate más personas, yo paso. Y yo creo que la mayor importancia... Y es un jugador que me gusta mucho echarle muchas horas. Y quiero que tenga una historia larga y buena. Me da igual que sea criticado. Que yo qué sé, que yo no sé. Que los gráficos no sean buenos. Pero me importa un bledo. A mí me pones un juego que tenga una historia larga. O que sea una historia corta, pero que sea intensa y buena. Me puedes poner lo que te dé la gana. Me da igual, me lo juego entero. Porque a mí la historia es lo que más me atrae a jugar un juego. Seguramente, yo creo que me caeré con eso. Ah, y yo creo que voy a decir también una cosa más. Y es que tenga muchas opciones. Cuando me refiero a muchas opciones, no es que tenga muchos modos de juego, que también. Sino que puedas prácticamente personalizarlo entero. O sea que... También. Porque... O sea, que tenga opción para mods. Que tenga opción para cosas. Que puedas, hasta dentro del juego, cambiar tu manera de jugar respecto a... No sé, me gusta que tenga muchísimas opciones. Personalización a gusto propio, vamos. Exacto. Vale, me lo siento. Tengo que decir eso. Dilo. Eh, bandas sonoras, música. Bandas sonoras, es verdad. Eso, eso es como... No puede ser, aquí, aquí, en el corazón. Todas las personas me encantan. De hecho, la de Ark, a mí me encanta. Es mi... Yo, profesor Layton y Pokémon en ambas, puf. Y bueno, llegamos a... Penúltima pregunta. ¿Cuál es tu banda sonora de videojuego favorita? Buah. Ahora, porque... No sabía que iba a ser esa pregunta ahora, eh. O sea... Ya, es que la he añadido yo también. Pero bueno. Vale, pues... ¿La dices tú primero o la digo yo primero? Dile tú. Profesor Layton. Da igual. O sea, Pokémon... Tiene muy buenas bandas sonoras. Y la de... Pues eso, el pueblo paleta, al principio... Luego cuando te enfrentas a rojo y azul... Todas esas cosas... La gente Pokémon ha jugado y sabe... Qué bien suenan. Pero Profesor Layton tiene una... O sea, cada juego tiene fácilmente... 30 canciones diferentes. Para cada momento preciso. Un puz de historia, cinemática... Lo que sea. Entonces, hay un montonazo. Yo me quedaría con Profesor Layton como mejores bandas sonoras. Yo a ver... Es una buena competición la que tenemos aquí. Voy a quitar la banda sonora de Star Wars de los juegos. Porque es una banda sonora de peli que han puesto en un juego, básicamente. No la voy a contar. Porque si no... Porque si no... Gana. Y ya está. Exacto. Bueno, igual no gana. Porque luego diría la banda sonora del Gradius. Simplemente porque es tan retro pero tan futurista a la vez la banda sonora. Que está... Que a mí me gusta mucho la banda sonora del Gradius. Si podéis, buscadla. Sobre todo la primera. Que se llama... No sé si Sky01 o algo así. Pero me voy a quedar con la banda sonora de Ark. Porque es una banda sonora que de verdad te envuelve. O sea, es una banda sonora flipante. Para cada momento hay diferentes. Hacen hasta bandas sonoras especiales para Halloween. Para las actualizaciones. No sé. Es una banda sonora que me encanta. Todas. Todas. Da igual lo que sea el sitio. Da igual que la hayan cagado en algunas cosas del juego. A mí, la banda sonora de Ark, me encanta. Y me parece súper inmersiva. Es que si lo piensas ahora mismo estamos dando dos planos absolutamente diferentes. O sea, muy diferentes de uno a otro. Me parece que está muy bien así. Mucha variedad. Y por último, oportunidad también para que hagas spam. ¿Qué juego te gustaría subir al canal? Yo a ver, yo siempre... Pero voy a ser reitón. Terminé. Yo... A ver, me conocéis. Sabéis que yo juego muchos juegos de conducción. En este canal veis solo un poquito de lo que juego de conducción. Y cuando subo Fórmula 1 o tal, no suele tener demasiadas visitas. Y me gustaría, me gustaría poder subir un montón más de conducción y tal. Porque sé... Pero a vosotros sé que nos llama. Así que intento limitarlo. Y también me gustaría subir Stranded Deep. Pasa que lo empecé a jugar solo. Y ya por no meteros a mitad de aventura. El primer vídeo. Así que cuando muera y empiece un nuevo mundo. Pues... Pues probablemente tengáis Stranded Deep en el canal. Me gustaría subir también muchos juegos de PS2. Que tengo preparados en el emulador. Así que esos no los digo. Porque son spoiler. Y... Y ya está. Ahí me quedo. Madre mía. Es que si no, madre mía. Tengo mil vídeos en una semana aquí. Bueno. Tú te quedas con Profesor Layton y ya está. Yo... A ver. Es que... A ver. Soy un repetitivo de los huevos. Lo siento mucho por la palabra. Pokémon. Profesor Layton es Atoni. Punto. Cualquiera de los tres. Play. Puedo subir cualquier cosa que quiera. PC cualquier cosa. Pero eso... Sí. O sea, porque no encuadra mucho. FIFA, Call of Duty, Counter, no me encuadra mucho con eso. Pero son juegos que yo creo que son buenísimos. Y que no mucha gente lo sube sin YouTube. Si yo subo conducción en un canal de Sandbox. Tú puedes subir eso en un canal de Shooter. Primero tendré que subir cosas al canal. Es verdad, es verdad. Es verdad. Así que, bueno. Por aquí acaban las preguntas. Aquí acaban las preguntas. Ha sido la última. Y ahora nos toca nominar a dos personitas para que hagan el tag. Así que tú nominas a una y yo nomino a la otra. ¿Cómo lo hacemos? Ya te lo hemos pensado, ¿no? Sí, lo tenemos pensado. Ya sabemos a quiénes vamos a nominar. Pero bueno, yo... Hay que hacer cadena, ¿eh? Hay que hacer cadena. Hay que hacer cadena, es verdad. Tenéis que hacer un vídeo. Y os toca nominar a los que hagáis el tag. Cada persona que haga el tag tiene que nominar a uno. Si el tag lo hacéis dos en un vídeo, pues nomináis a dos en ese vídeo. Así que yo voy a nominar a Masagu14. Le pondré luego un tuit o algo y vosotros también ponédselo. Os dejaré el Twitter en la descripción, si me acuerdo. Y, Kiki. Vamos, pues... ¿Quién va a ser? Si siempre está con Masagu, pues yo diría a David16. A David16. Y la verdad es que... Tiene gracia porque nosotros somos un estilo muy diferente. Y al contrario, es un grupo, la verdad, muy parejo. Es verdad. Y la verdad es que va a ser muy diferente a este. O sea, yo creo que va a quedar bastante bien. Sí, os lo pondré por Twitter. Cuando lo hagan, para que lo podáis ver. Enlaces de Twitter en la descripción. Pásense. Exacto. Así que... Bueno, Kiki, ¿algo más que decir? Pues nada, casi un placer estar aquí. Que ojalá hagan muchos más vídeos aquí. Y que muchas gracias por invitarme. Pues nada, yo por mi parte... Muchas gracias por este vídeo. Si os ha gustado, hazle a like. Suscribíos para más vídeos. Suscribíos al canal de Kiki y dadle muchos dislikes. Y hasta otra. ¡Anda! ¡Oh, qué rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!